Como siempre les digo, tener la información es tener el poder. Investigar sobre algunos temas es indispensable si queremos incluir hábitos saludables en nuestro día a día. No nos quedemos con lo que por ahí escuchamos o con lo que alguien nos recomienda. Leer y aumentar nuestro conocimiento nos va a permitir elevar nuestro nivel de conciencia. Gracias.